qué tal amigos cómo están les habla vídeo vicio y en esta ocasión te traigo cómo personalizar a la skin de maya ya que esta es una nueva skin que podremos personalizar a nuestro gusto cambiándole diferentes cosas a esta skin y como puedes ver esta skin te la darán al comprar el pase de batalla y bien para poder estilizar a nuestra maya lo que tienes que hacer es completar cada uno de los desafíos que vendrán saliendo el primero que salió es conseguir la mención de especialista en fusiles de asalto infligiendo 250 de daño con fusiles de asalto en una misma partida pues bien amigos lo que tienes que hacer es conseguir la mención de especialista en fusiles de asalto un total de cinco veces para poder desbloquear el estilo de cabello de la skin de maya y en los próximos días podremos desbloquear las demás opciones de estilos de maya con los desafíos que vayan apareciendo y como siempre aquí en el canal tendrás cómo hacer cada uno de esos desafíos y bueno amigos si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma y nos vemos en el próximo vídeo adiós